Poder vivir 200 años gracias a los genes de la ballena. Hola amigos, bienvenidos a Neohumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. La ballena ártica o boreal puede vivir más de dos siglos sin que su cuerpo muestre señales de degeneración o enfermedades relacionadas con la edad. Los investigadores están sorprendidos por esta baja tendencia a enfermarse pese a que pueden vivir por más de 200 años. Un grupo de científicos del Instituto de Biología Interactiva de la Universidad de Liverpool y liderada por Joao Pedro de Magaláes logró secuenciar el genoma de la ballena de Groenlandia con la intención de investigar cómo estos animales llegan a vivir más de 200 años con poco riesgo a enfermarse en su extensa vejez. La investigación recientemente publicada por la revista científica Cell Reports da los primeros pasos para nuevos descubrimientos sobre el genoma de la ballena boreal. Eventualmente, estos descubrimientos podrán servir para que también los humanos tengan una vida más extensa y saludable. Los científicos compararon el genoma de esta especie de ballena con otros mamíferos que tienen una menor expectativa de vida, descubriendo algunas diferencias genéticas que son únicas para la ballena de Groenlandia. Al secuenciar el genoma se observaron cambios en la información genética que se relacionan con la división de las células, la reparación del ADN, las enfermedades y el envejecimiento, algo que con unos nuevos análisis podría ayudar en un futuro a estudios sobre la longevidad y la resistencia al cáncer en humanos. El genoma de la ballena de Groenlandia es el primero entre ballenas de gran tamaño que ha sido secuenciado, por lo que esta información podría ayudar a revelar adaptaciones fisiológicas relacionadas al tamaño que no se habían podido estudiar en gran detalle anteriormente. Los científicos concluyen que esto les podría permitir ver cómo y por qué las ballenas de Groenlandia u otras criaturas similares han sostenido un tamaño tan enorme. ¿Y ustedes amigos, creen que podremos aprender el secreto de la longevidad de las ballenas? No olviden dejarnos los comentarios, recuerden que tenemos nuevos videos los lunes, miércoles y viernes. Compártenos, darle like a nuestro video y suscríbete a nuestro canal. Síguenos aquí en las redes sociales o en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso.